¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Y hoy estamos de nuevo con un gameplay del videojuego de Monster Hunter World Videojuego que es multiplataforma y tenemos, como bien ya sabéis, en las plataformas de Playstation 4, Xbox One Y llegará en unos meses a la plataforma de PC Lamentablemente, para los usuarios de la plataforma Nintendo Switch, este videojuego no va a salir, por lo menos en principio Así que bueno, mientras tanto, otros podemos disfrutar de este maravilloso título, se ha dicho El cual tenemos que exprimir todo lo que podamos, como todos los videojuegos, en cualquier plataforma Vamos a lo que vamos, he cogido una misión de cazadestas de investigación, de cazar a dos wyvernos voladores Entonces, estamos hablando del Rátalos Celeste, que yo lo llamo así, y el otro, que no me acuerdo ahora mismo el color Pero bueno, ahora los veréis, no os preocupéis, porque no vamos a cortar nada La verdad es que, no sé cómo me va a salir la odisea, ya os lo digo, porque están en avanzados estos dos bichos Y puede que den guerra Voy a probar por primera vez a cazarles en solitario Y los dos en difícil A ver que tal Yo la verdad es que espero hacerlo medianamente bien, o al menos decente Esta es una zona bastante calorcito, como bien estamos viendo y observando Y aquí tenemos que tomar una poción que he tomado anteriormente Para mantener la temperatura y no quedarme frito ¿Por qué? Porque la temperatura aquí nos está haciendo daño Nos va bajando la vida gradualmente Que lo que hay que hacer, tomar esa poción que nos dan lo que es en el cajón Que es de color blanco, ¿de acuerdo? Es muy sencillito, no hay equivocación alguna En fin La verdad es que voy cogiendo misiones de estas secundarias De completar y al final no me fijo Voy cogiendo de todo, voy haciendo de todo Y al final no sé ni lo que tengo que hacer Creo que eran setas, si no recuerdo mal Pero bueno, si cojo setas vale Si no las cojo, pues ya las cogeré la siguiente Voy haciéndolas así Aquí tenemos a más amigos gatuchinos Ahí vemos a Jump Con otro gatete Y la verdad, aunque os parezca tontería Estos gatitos se agradecen bastante la ayuda Que nos ofrecen a lo largo de las cacerías Porque queréis que no Son dos NPCs ayudándonos Os lo recomiendo Siempre que tal Buscadlos cuando juguéis solos Se nota bastante la ayuda Voy a ponerme la capa que me da más vida Aquí vemos a uno de los dos objetivos El rata a los celeste Un animal Que la verdad es que A ver, no es que sean difíciles Vale Pero entre que te queman Te envenenan Y te golpean Se puede complicar la cosa bastante Pero bueno, poco a poco Ya os digo, es mi primer try En esta dificultad con estos bichos Y espero que no se me junten Porque cuando se juntan Uff Son muy pesados Madre mía que mal estoy haciendo Ya cal Macho Venga, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Hay que rodar y quitarnos el fuego Guay Bien, 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 bien Vamos, vamos Uy, bueno Uy, qué mal estoy haciendo, tío Sigo con el equipo De cuando me acabé el juego Miento Una vez que maté por segunda vez Al boss final Porque me hice el casco Pero no me echo más armaduras O sea Sigo yendo con la armadura de el gigante La verdad es que debería pensarme En hacerme otra armadura A ver si puedo hacer que me dé más defensa O por lo menos contar con armaduras Que me den protecciones al veneno Como ahora mismo me acaba de hacer Que al final Al final me cruje, verás Madre mía Madre mía Que me va a hacer ya calina la brasa Bueno, y ahora están estos los cabezones Estos mamonacos Se dedican a darte golpecitos Y a cabezazos te matan Pero también atacarán Al objetivo con el que nos estemos pegando Me va a matar Verás ¿Veis? También se atacan entre ellos Hay que tener en cuenta este tipo de cosas Porque ayudan A la larga de los combates Se nota Mucho Pero mucho Seguimos combatiendo Contra el rata a los celeste Que se me está dando un poquito mal Me han dicho, eh Pero bueno, no importa Luego haré que me quede genial Mentira Yo lo dejo todo Ya lo sabéis No hago historias Si se me da mal Pues se me da mal Es lo que hay con estas partidas Está Está ahí Que sí, que no Que sí, que no Por mi nariz es que me lo voy a hacer, hombre Por mi nariz es que me lo haga la primera, tío A ver Estate quieto, hombre Cápsula flash Primer paso muy importante Para la Yo diría que para todos los bichos Pero también es cierto que algunos Cuando se lo lanzan Se vuelven súper inestables Y muy agresivos Y no hacen más que Buah Son un peligro Pero contra los weavers Los voladores Va muy bien las cápsulas Me cago en los cabezones De las narices Porque los tira al suelo Y es un buen momento Para golpearlos Uy, ya está recuperado Ya está recuperado Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué golpita Me acaba de endiñar Bueno, mira Ahí está otro amigo Grandullón Hombre, si se cruzan Va bien Porque se van quitando vida El uno al otro Ese no es el otro Que hay que cazar ¿Vale? Pero Si ayuda a bajarle la vida A este Bienvenido sea Joder, macho No tengo narices, eh Quiero atraerle Para que se enfrenten Esta Y este Y este que le pasa Está a ras del suelo Está buqueado Madre mía Pues sí que estamos bien No pasa nada No pasa nada Lo mataremos Por la vieja usanza Más cápsulas Ahí Ahí Toma ya El ataque del hacha Venga Pam 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 Y este es Jackal en todo su esplendor Ahora me matan de un fogonazo Y quedo como el culo Podría pasar Muy bien Estamos viendo Como nos intenta Dar unas cuantas pataditas De forma cariñosa Dracónidamente Pero yo Con un poco de chispitas Le voy a hacer Un poco de cosquillitas A este bicho Tú no te vas a ir de aquí Chatín Tú no te vas Bueno 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 Estoy Estoy Que he hecho humo Señores Nunca mejor dicho Se me están cociendo las capas Por favor Un poco de vida Gracias Madre mía Que bicho tío Le quitaremos La cola Y va a decir Pero no No le hemos quitado La puñetera cola Porque es que no Tengo nadie Deja acercarme a él Es Pero Madre mía Ahora me tiran plancha Yo encima me quemo Me cago en la leche Tío Intento subirme Ahí Ahora 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 Venga va Que me voy a hacer un bolso contigo Cabrón Y una chupa de cuero Y una riñonera Y unas botas Y unos pantalones Y ya que estamos Pues una boina Voy a parecer un Millish people Con tanto cuero Vamos Vamos Ahí Vamos a snookar A este dragon Poncete Esta es la que te ha caído Esta es la mía Vamos a cal Y así Es como se le da palpela A un wyverno Volador Otra vez que le he tumbado Madre mía Madre mía Tumbada Segunda vez consecutiva Nos está saliendo muy bien Quiero arrancarle la cola Pero no tengo narices Seguimos Entre sus piernas Otra vez que le he tirado Otra vez que le he tirado Vamos Vamos Somos hunters Está cansado Está cansado Está el dibujito del dragón Con la gotita Y yo pensaba que lloraba La primera vez que lo vi Si Eso ya ha sido ridículo Pero es cierto Ya está casi muerto Ya está casi muerto Es nuestro Vamos a capturarle No me tumbes Hay que capturarle ¿Dónde está la trampa? Trampa 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 Ay, ay Ay, ay, ay Antes de que se vaya Venga que podemos pillarle No te vayas Toma Ahora no te vas Cápsula Cegador Ahí Eh, eh, eh Ahí Vamos a capturarle En modo difícil Sí Sí señor Hemos capturado El rótalo celeste En versión Mega Super Saiyan Goto avanzada Y ahora vamos A por el otro Pero antes Yo diría que Deberíamos reponer Pociones Cápsulas Etcétera Os recomiendo de verdad Que farméis De vez en cuando Para que tengáis Para crear Cápsulas cegadoras Y demás Porque aunque no lo creáis Se nota Mucho Las cápsulas cegadoras Van muy Muy bien Y cuando Hablamos ya Del caso De lo que son Dragones ancianos No podemos Capturarles No nos queda Más remedio Que directamente Coger Y matarles Por lo tanto Pues hombre Los Los bidones De dinamita Pues Hay que llevarlos Sí o sí Os lo digo en serio Porque es que si no Os van a hacer polvo Bueno Como bien estáis viendo Mis horas Le he estado echando Cuando tengo De forma limpia Sin haber vendido Una y otra vez Los objetos creados 670.000 monedas No está mal No está mal La verdad A ver Ahora tenemos que ir a por el otro Pero El que tengo Marcado por el mapa Es el otro Mamoncete Que no me acuerdo Como se llama Bueno Vamos a buscar A nuestros objetivos A nuestro objetivo Perdonad Para darle caza Me he quedado sin compañero Por lo que estoy observando Y voy a volver a por él Esa bestia No nos interesa Ahora mismo Tú te puedes quedar Ahí donde estés Eso Vete A tomar posanco Aquí están Los gatos De la tribu Turuluku Dando posanco Para no variar Y aquí están Nuestros amigos Los gatetes Chachi guays Gatete chachi guay Os necesito Mientras Mi gato Y el suyo Se hacen amiguetes Intento localizar Al otro Wyverno volador A ver A ver A ver A ver A ver Me va a tocar ir por aquí Por narices A no ser Que tire de viaje rápido Pero bueno Ya que estoy por aquí También puedo farmear un poco Te repito Tú no me interesas No quiero para nada Tu existencia Bicho Bicho Seguimos avanzando Mira ahí tenemos Para picar Una de estas de Ámbar Welcome to Jurassic Park My friend Esto se le llama Farmear Mientras haces misiones No ponerte a entretenerte Con todo lo que te encuentres Para mi es un error Realizar esa acción Cuando baja por un bicho Explícitamente O sea Una cosa es Porque te pide de camino Y otra cosa ya Es perderte Perderte Haciendo las misiones Cuando tienes que ir A por un bicho Es malo Esto que te pilla de camino Que es lo que voy haciendo Pues vale Dentro de lo que cabe Pues bueno No está mal Pero liarte a farmear En misiones Que tienes que ir A por un bicho Exclusivamente A no ser que vaya Super sobrado Y realmente No tengas prisa No lo recomendaría Sinceramente Porque perdéis tiempo Y en este juego Cada caza son fáciles Pues hombre Si vais muy sobrado No creo que necesitéis Un bicho en el que os sobran 40 minutos ¿Verdad? Por lo tanto Yo no lo recomendaría Pero bueno Ya cada uno Cada uno tiene su forma de jugar Su estilo Todos muy respetables Me está viniendo el bicho detrás Y al final veo que me va a hacer mierda Me lo estoy viendo ¿Dónde está? Uy Ah Ahí está Ahora Ahora le vemos Ahora le vemos Damas y caballeros Ahí está Nuestro objetivo El Rátalos Rosita Dale a entrada De la sesión online Me alegro mucho por él Bueno En realidad no me importa Nos va a engañar Pa' qué Cositas Cositas Que Que localizar Del Rátalos Hay cositas 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 Ahí me dijeron Que esto era Había que ir pillando Para desbloquear Para más misiones Y no sé qué historias Así que Bueno yo lo hago Total Te va dando puntos Así que Aprovechamos Mira nos hemos sacado A la tonto Unas camas Rátalos Ay 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 Ya podía haber caído Encima de él Macho Vamos a intentar No Nos ha subido Bueno No pasa nada No pasa nada Me gustaría Me gustaría cazarle También rapidito El otro dentro Lo que cabe Aunque no se me ha dado Muy allá Me dará tiempo No A ver Ay Y Y Y Me ha salido mal Hay que decirlo Este Tiene pinta De que me va a dar Más guerra Sí Empieza dando guerra Sí Joder Pues Que me va Me va a freír Las barbas El colega ¿Sabes? Ya cálcurate Vuela Wipe 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 Vuela Wipe Gracias amiguitos Por vuestras curas Se agradecen De corazón Material de Rátalos Oh Yeah Vale No estoy atirando Un golpe Por la cámara Porque 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 Soy así Sin más Estoy haciéndolo fatal No lo siguiente Ahora mismo No pasa nada Todavía podemos cazarle Sin llegar a morir Una sola vez Que ese realmente Es mi objetivo Oh Que rabia Tío No Es malgastado Una cápsula Y Me da rabia Joder Es malgastado Y la cápsula Y me han venenado Y Joder Me va a matar Me va a matar Me va a matar Vale He parado Lo que es el envenenamiento Y ahora Me tengo que ir curando Con las pociones Yo siempre intento tirar De pociones de medicamento ¿Vale? Porque No quiero gastar las pociones Tachipirulis rice Por eso mismo Y estos que te lo dan Siempre en el baúl Pero bueno Por mal gasto esto Antes que una poción normal ¿No? Al fin y al cabo No me subo a él No me subo a él Que me está atravesando No Uy Es poción máxima No quiero eso Por favor Que mal lo estoy haciendo Que mal Ahora Es el momento del Viking The Great Warrior Venga Hay que seguir dándole candela Tenemos que capturar Este bicho Para la colección Esto es como los Pokémon Venga 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 Captúralos a todos El poder del hacha eléctrica Huela que te vas Muchos rugidos ¿No? Esos que te piras Si Bueno Por lo menos La parte buena y positiva De todo esto Es que Por lo menos Me voy a curar tranquilamente Voy a conseguir Material de rátalos Como bien estáis viendo Voy a despellejar Voy a coger huellas Y yo creo que me voy a volver A la base Para coger otra vez Cápsulas Para cegarle Porque la verdad Es que las cápsulas Yeah Van muy bien ¿Para qué voy a ir corriendo La base Cuando me puedo Teletransportar? Lógico Muy bien Pues Alvaro otra vez Pues nada Vamos a por él ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi calvo? No va por ese calvo No penséis mal No va por él Por favor No Vale Este sitio es más apto Para montarme Encima de él La cosa es que no se me atraviese Porque yo soy Un poquito malo Otra vez No me he montado Tío ¿Qué me pasa? Eh Ahí hay He visto Para recoger algo Ni ha vuelto a envenenar Y acabo de empezar Como odio Que me envenenen De verdad Entre eso Y el sangrado Joder Uy Me acaba de rozar La calva Por favor Me han venerado Con la puñetera Capa equipada Tío Con las capas Que me daba Esa resistencia Ya sé que tengo yo Una cosita Para recoger Pero es que estoy Súper concentrado Ah Ahora sí Ahora me he subido a tu cara Cabrón Ven Pues ahora que me he subido a tu cara Tú y yo vamos a tener Unas palabritas Eh ¿Tú qué decías de mí Ahí abajo? Eh Eh Venga Dímelo ahora Vamos Cuéntamelo Vamos No me lo cuentas Espera Que te lo voy a contar yo a ti Érase una vez Un hacha cargada Madre mía La cámara Que te arrancó un ojo Venga Pim pam Pim pam Come on warrior Venga Vamos a despallejar El pescuezo A hostia limpia Uh Eso te ha dolido Eh Pequeñín No pasa nada Hombre Yo voy a hacer que te duela Más todavía Como buen guerrero Bien Aquí seguimos haciendo la cirugía Un poquito de liposucción Al estilo yakal Hachazo por aquí Hachazo por allá Ten veneno No Menos mal Menos mal Estoy jugando con un baño Con cable Vale Y como la gata Me tazó un poco el cable Pues a veces Pasa lo que pasa Vale No pasa nada Cosas que pasan al tener Animalitos Madre mía Por favor No 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 Vale Vamos a recoger Mierdas Como odio Cuando me dejan Tocaete Me envenenan Que bajan la vida Por favor Bueno Seguimos A por nuestro objetivo Bueno Que pasa Os habéis cruzado Eh No queréis ser amiguitos No pasa nada Hombre No pasa nada Yo quiero Que seáis Los más enemigos Del mundo Me interesa Recogeré Piececitas Ahí veo Que han soltado Piececitas Pepita de lava Esto es De la gran doyón Algunos me diréis Jackal ¿Por qué corres Alrededor del bicho? Os voy a responder Porque quiero coger Carrería Para pegar un salto No tirarme en plancha Como lo que acabo de hacer Hay que joderse Para así poder montarme Sobre el enemigo ¿Vale? O sea Coges Carrería Y cuando ves que empieza A deslizarse Saltas y golpeas Y ahí se monta No me he montado ¡No! ¡Es mía la vida! ¡Es rata los que pesado eres A veces hijo En realidad no es difícil Matarlo Pero es que es Toma Por cruzarte ¡No te vayas! ¡Ay no te vayas todavía! ¡No te vayas por favor! Que me dejas solo Y me mata de un pisotón ¡Corre macho! ¡Corre que te hace mierda! ¿Viene por mí? ¡No! ¡No no 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 no! ¡No no 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 no! ¡Me quiere aplastar! Que me lo quiera hacer ¡Que voy a hacerlo Sin morir una sola vez Al final! Chava Chavales ¿Qué lo haces? Sin morir ¡Chupé a las hombres! ¡Hala! ¡Chalote! ¡Aquí te queda hambre! Y la del capamento ¡Hombre! El capamento Y la del capamento ¿Qué pasa chata? ¡Ya va! Tenemos que ir Donde está nuestro objetivo Vale Vamos a marcarlo Tenemos que ir y capturarle vivo Esto es cosa mía En este caso no te piden capturarle vivo Te decían de cazarlo Pero no hacía falta capturarle vivo Lo que pasa es que quiero mirar Cómo es la armadura avanzada Porque a lo mejor me interesa tener alguna armadura avanzada En algún rátalos ¿Queréis que no? ¡Oye! 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 Aquí viene grandullona por mí aún Pero grandullona os calará, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Está viniendo a por mí? ¿Está viniendo a por mí? ¡Está calando el cabrón! ¡Hostia! ¡Hostia! Como se me junte me va a joder el... ¡Uy! 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 ¡Le tengo encima! ¡Viene a por mí! ¡Me va! ¡Uy! ¡Corre! 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 ¡A la trampa! ¡Corre! ¡Está encima mío! ¡A la trampa! ¡Que me mata! ¡Corre! ¡¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Sí! 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 ¡Y sí! Pues por los pelos ¡Por los pelos! Porque me ha seguido hasta la cuna de este Así que se puede decir que Ha sido un éxito Aunque ha sido al principio un poco desastroso Ha habido otro tipo de momentos Mírale que mono es ¡Ah que es bonito, eh! ¡Ay mi ratalín! A lo que vamos Muchas gracias por haberme visto Por haber pasado vuestro tiempo conmigo Y espero veros en el próximo gameplay O noticiero, lo que sea Porque sabéis que yo voy al Tuntún Según me sale de ahí Las cosas como son Así que espero veros lo antes posible Muchas gracias por haber estado aquí Por haber pasado vuestro tiempo conmigo Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y como suelen deciros ¡Nos vemos! ¡Adiós amigos!